Alguien ha llamado nuestra atención en la grada de Balaídos. Él es Alberto. Y por si no nos ha quedado claro, es muy del celda. Desde toda la vida. Es de pequeñitos, como dice Alberto. Son de Ayatarausa. ¿Cuál es el colegio? Cevito Reillo. Se ha formado mucho follón en el colegio con el vídeo. A ver, algunos profesores me dijeron que enviaron y tal, pero... Y los niños, ya prácticamente casi todos. Que me ha salido en la tela, no sé qué. Y me han comentado, el colegio, ostras, tu hermano. Y yo, todo contento, es mi hermano, estoy muy orgulloso de él. Claro, es que yo soy muy profesional. Fui yo a una clínica a Madrid y me conocieron a mí y al niño. Sí, sí, del programa. Yago, vamos, que hoy marcas un gol y nos lo dedicas a la grada de Xeareiros. Yago, vamos, que hoy marcas un gol. A Yago Aspas le mando un saludo muy grande. Te mando un saludo muy grande. Ojalá pueda conocerte en persona algún día. Y te quiero mucho, Yago Aspas. Gracias. No sé quién te quiere saludar. Yago Aspas. ¿Qué tal, amigo? Mira, que ahí está en la camiseta. Te veo partido, ¿eh? Yago, que te quiero. Yago, que te quiero. Yago, que te quiero. Ponla por encima, ya, mira. Yago, que te quiero. ¡Gracias por ver el video! ¡Albertiño, cuéntanos desde ahí! ¿Qué te ha parecido? Espectacular. Tres puntos, la camiseta de Iago, el mejor jugador español de la historia. Va, sorpresa, ¿eh? ¿Te lo esperabas o no? No, no me lo esperaba. ¿Y qué? ¿Cómo os estáis? Estás estabiando, me quiero salir. Bueno, Albertiño, muchas gracias. No, gracias a vosotros. ¡Albertiño, abrazo a tu mano! ¡En el club! ¡Aleidooo! Oye, Alberto, ¿y con la camiseta qué vas a hacer? ¿Me la vas a regalar su madre? ¡Guardarla! ¡Guardarla! ¡Guardla! 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 ¡Guardla!